Vamos a presentarles ahora tres videos No sé si Milton tiene otro rostro, lo veo allí un tanto apurado Muy pronto, se solo está haciendo ensayos, cómo se le ve Cómo se ven los rostros en forma privada para después darlo a conocer Cuál es el rostro que más le gusta Tiene problemas, me comentaba, porque son muchos rostros bonitos que tenemos en este domingo Presentamos ahora tres videos Marito Rivera de San Margo City Marito Rivera de San Miguel con su éxito El delincuente, además tendremos al moreno Alfredo José de la colección Con esto que se llama Quiero que bailemos Y a continuación el grupo más mimado, el más querido de El Salvador Algodón Con esto que se llama Recuerdos Recuerdos Tres videos aquí en Varaday Yo quiero gozar contigo, baby Hey, hey, hey Quiero que gozemos, quiero que bailemos Este ritmo bueno que se ha hecho para usted Báilalo pegadito, báilalo apretadito Báilalo suertecito, como tú quieras bailar Quiero que gozemos, quiero que bailemos Este ritmo bueno que se ha hecho para usted Báilalo pegadito, báilalo apretadito Báilalo suertecito, como tú quieras bailar Ok, ok, y ahora todo el mundo salga a la pista porque quiero que goce conmigo Y ahora nos vamos a trasladar a los distintos lugares de nuestro lindo El Salvador Y de acá partimos al carnaval de San Miguel Bueno, 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 sigan gozando, sigan gozando Y ahora pasamos a la capital de la cumbia ¡San Vicente! ¡Jujúyale, jujúyale! Sigan bailando, sigan bailando Pónjase las pilas porque esto viene cantera Y para la ciudad de Chorizo ¡Esto dice! ¡Adentro con Utepeque! Y ahora pasamos a la tierra de las lindas morenas Capital del mundo sucursal del cielo La ciudad heroica, Santana ¿Cuál es tu felicidad? La colección, puro pereje, puro pereje Quiero que gocemos, quiero que bailemos Ese ritmo bueno que se ha hecho para ustedes Báilalo pegadito, báilalo apretadito Báilalo suertecito, como tú quieras bailar Quiero que gocemos, quiero que bailemos Ese ritmo bueno que se ha hecho para ustedes Báilalo pegadito, báilalo apretadito Báilalo suertecito, como tú quieras bailar Y un saludo para todos nuestros hermanos centroamericanos Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá Y a los demás países del mundo Los invito a gozar con nuestro segundo hijo nacional El Carbonero Somos la colección Fijet Somos la colección Fijet Somos la colección Fijet ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!